Todos conocemos el lado bonito de la fama, después de todo lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta la industria en una luz menos que favorable. Estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan sobre el lado oscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. En el episodio del día de hoy echaremos un vistazo a uno de los influencers de belleza más queridos de todos los tiempos, James Charles. Un hombre que actualmente tiene más de 25 millones de suscriptores en YouTube, pero que también ha enfrentado una buena cantidad de escándalos a lo largo del curso de su relativamente corta carrera. En el lado brillante de la fama es un individuo hecho a sí mismo que a través de su propia pasión y arduo trabajo se convirtió en el primer coverboy en aparecer en la revista Covergirl. Desde que se convirtió en una sensación de internet, James ha llenado de nueva energía el mundo de la belleza y ha atraído a millones de ojos a esta industria con sus 27 millones de seguidores solo en Instagram. Creó su propia línea de maquillaje, disfrutó de patrocinios con grandes marcas e incluso fue invitado a la Met Gala, la fiesta más grande de la moda. Pero en el lado oscuro de la fama es una historia totalmente diferente y cuando se trata de James es un poco difícil saber por dónde empezar. La pelea que definió su carrera con su ex amiga Tati Westbrook en 2019 fue tan mala que fue apodada Dramageddon 2.0. Pero eso está lejos de ser el punto más bajo de su carrera. Más allá de manipular a la gente y marginar a otros, James también tiene acusaciones de haber manipulado a menores con fines sexuales a través de redes sociales. Esas acusaciones son más que preocupantes por decir lo menos y hoy voy a llevarlos a través de algunos de los secretos mejor guardados en la carrera de James. Sacándolos a la luz para que puedan decidir por ustedes mismos qué tan obscuro es su lado obscuro. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie que analiza más de cerca los rincones más oscuros de las celebridades. El tema de hoy no es otro que James Charles, uno de los beauty vloggers más grandes de los últimos tiempos. Pero ¿seguirá siendo así de grande por mucho tiempo? No lo sé amigos, después de este video me lo dicen ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este lado oscuro. James Charles se encontró por primera vez en el centro de atención pública después de explotar en Instagram gracias en gran parte a que usó maquillaje en su foto del anuario de la preparatoria. Como alguien que creció en la era del internet, James descubrió rápidamente una manera de aprovechar esos 15 minutos de fama y convertirlos en algo más. Creó su propio canal de YouTube para hacer vlogs sobre su vida personal y antes de darse cuenta se volvió lo suficientemente viral como para ser nombrado el primer embajador masculino de CoverGirl. Con el tiempo su carrera crecería con el lanzamiento de su propia línea de productos, así como paletas de sombras de ojos y su propia gira nacional. Incluso ha tratado de incursionar en el canto, pero personalmente no sé si esta sea una habilidad que realmente tenga. A pesar de lo indiscutiblemente exitoso que es James, también se ha visto rodeado de controversias una y otra vez. Y todo comenzó con un solo tuit. El 16 de febrero de 2017, James publicó una broma sobre contraer el virus del ébola mientras visitaba Sudáfrica. Los usuarios de Twitter se apresuraron a señalar que la broma era estereotipada y degradante para la gente de África. Pero en lugar de pedir una disculpa, James decidió bloquear a los usuarios que lo criticaban y se animaba a sí mismo a seguir adelante. Cuando finalmente decidió disculparse, solo empeoró las cosas cuando se refirió a África como un país. Y no el continente que es en realidad. Ya saben, hay muchos países en un continente y África es un continente y tiene muchos países. Y él no sabía o no recordaba esto. Luego, solo un mes después, James sería acusado por un antiguo amigo por haber falseado las fotos de graduación por las que originalmente llamó tanto la atención en un comienzo. Después de que se cuestionara su historia de éxito al centro de atención, el resto de 2017 estuvo bastante tranquilo para James. Pero a comienzos de 2018, esa calma se iría. Primero en marzo de ese año, James mencionó en uno de sus videos de YouTube que la celebridad más grosera que había conocido era Ariana Grande. Según James, los dos se hicieron amigos en las redes sociales después de que Ariana lo siguió en Twitter, pero una vez que sucedió el escándalo del ébola, ella inmediatamente lo dejó de seguir para no decepcionar a sus fanáticos. No sé amigos, a mí no me parece grosero, de hecho me parece bastante lógico, tal vez fue una decisión de negocios. Más tarde ese año, después de lanzar la paleta de sombras de ojos, James Charles por Morphe, los usuarios cuestionaron la calidad de su producto de belleza, quienes afirmaron que no solo manchaba permanentemente sus párpados, sino que también les producía urticaria. James no me ha informado sobre el escándalo. Él no nos ha dicho nada. No es bien hacer esto a nadie. En lugar de disculparse, dijo que cualquier persona que tuviera problemas tenía que consultar a su dermatólogo, no a él. Incluso durante el transcurso de uno de los momentos más importantes de su carrera, su invitación a la Met Gala, James seguía provocando controversias. Antes del evento había aparecido en un video junto a Tana Mungo, en donde criticó fuertemente un atuendo que usó Soy Kravitz en una fiesta de los Oscars. Eso es un 0. Literalmente parece que... Ella no terminó de estar acostumbrada. Sí, eso no es. Entonces, cuando James apareció en el Met Gala, ¿qué creen que estaba usando? Cuéntame sobre tu look tonight, ¿quién ha diseñado esto? Este es Alexander Wang, con el pin de seguridad, un buen botón de silencio y un buen bote de high heel. Me gustaría pensar que esto fue una broma, pero cuando los usuarios de Twitter señalaron la hipocresía de lo que había hecho, James se mantuvo extrañamente callado sobre el tema. Más tarde, en abril de 2019, James creó aún más controversia cuando subió un video del blogger Jeff Witek maquillándolo mientras los dos hablaban sobre las citas y la sexualidad. James decidió decir esto. Entonces, no estás aún tan gay. No, hay gente que pensé eran muy, muy bellas. Hay también hombres trans en el pasado que me encantaba mucho por un momento en tiempo. Este clip molestó a muchos de sus fanáticos que sintieron que su respuesta desacreditó a los hombres transgénero como hombres reales. Algo por lo que James sí se disculparía más tarde en Twitter. Pero las cosas tomaron un giro oscuro más tarde ese mes cuando un adolescente llamado Gate Gómez publicó un video en YouTube en el que afirmaba que James lo manipuló durante meses para presionarlo a que salieran. James finalmente respondió a Twitter sugiriendo que Gómez nunca le dijo que era heterosexual y que el niño simplemente estaba buscando fama entre los influencers de internet. Pero el mes siguiente la carrera de James casi se acaba. En mayo de 2019 su ex amiga y mentora Tati Westbrook puso fin públicamente a su amistad al publicar un video de 43 minutos en YouTube llamado Bye Sister. Más allá de su enojo con James por promocionar un producto rival de su marca de vitaminas Hello Beauty, Tati decidió decir que James era un mal modelo a seguir debido a su contenido sobre sexualizado. Luego fue un paso más allá alegando serias afirmaciones de que James había aprovechado su fama para manipular sexualmente a varios hombres. Oh my God, you tried to trick a straight man into thinking he's gay yet again and somehow you're the victim. You are using your fame, your power, your money to play with people's emotions. You're threatening to ruin them, you're threatening to embarrass them and you're doing that to have them behave sexually in your favor even if they're straight. James respondería negando las afirmaciones y llamando a este el periodo más oscuro de su vida. Su reputación después de este video se vio muy afectada. De hecho perdió más de 3 millones de suscriptores de YouTube, incluidos amigos famosos como Miley Cyrus, Shawn Mendes y Kylie Jenner. Algunas personas incluso empezaron a quemar su mercancía. Meses después, en medio de la pandemia mundial, asistió a una fiesta de cumpleaños de la estrella de internet La Rai junto con docenas de otros influencers como Tana Mongo, así como Charlie y Dixie D'Amelio. His celebration started at a restaurant before moving to the Hype House, which recently relocated to the Hollywood Hills. Dozens of famous faces were seen at the party on social media, including James Charles. All the while, California has seen record numbers of COVID-19 cases. Ninguna de estas personas estaba usando cubrebocas y como pudieron ver hubo cero distanciamiento social. Lo que llevó a James a disculparse una vez más y a prometer intentar dar un mejor ejemplo en el futuro. Hablando de las hermanas D'Amelio, la gente se mostró en desacuerdo con un video en el que apareció James cenando con las hermanas y sus padres en noviembre de 2020. El problema se debió a que Charlie y su hermana se quejaron de la calidad de la comida que les preparó un chef privado. ¿Qué es esto? Oh my God. Es un mushroom. No, 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 es un anillo. Es un anillo. Es un anillo. Es un anillo de buena suerte y fortuna. Cuando la gente comenzó a criticarlas en Twitter por su desagradable comportamiento, James trató de defenderlas. Esto incitó a Trisha Paytas a sugerir que la relación de James con las chicas era depredadora. James contraatacaría en un video usando el historial menos que estelar de Trisha en su contra. The only reason she is in the spotlight is because she has said racist things, she said the N-word, she's done blackface, she offended the trans community, she offended the D.I.D. community, she said Hitler wasn't that bad of a guy, voted for Trump and it started a fight with about every single other creator on this platform. Pero las cosas se empeoraron solo dos meses después cuando otro joven de 16 años sugirió que James lo había estado manipulando en redes sociales, enviándole fotos lascivas de sí mismo y buscando reciprocidad. James respondería diciendo que estas acusaciones eran completamente falsas y que el niño le envió fotos lascivas de él mismo en la ducha, después de decirle que tenía 18 años. No comprendo, dijo que todo era falso, pero después dijo que el chico le había dicho que tenía 18 años. Mmm, no sé amigos. Desde entonces el niño ha estado sugiriendo que James está mintiendo y que su biografía de TikTok indicaba claramente que tenía 16 años en ese momento. Pero las cosas no podrían empeorar, ¿verdad? Bueno, pues no del todo. Porque solo unos días después, otro chico de 17 años compartió sus mensajes directos con James que muestran claramente un comportamiento coqueto y al mismo tiempo dejan en claro que James sabe cuántos años tiene. Después de eso, James sorprendió aún más a la gente al fingir estar embarazado durante 24 horas y lo hizo solo para ver cómo era. Y luego decidió afeitarse la cabeza. Miren, sinceramente ninguna de las últimas dos controversias que hizo me parecen tan controversiales. Creo que son estrategias para llamar la atención y para tener vistas en sus videos. Son cosas que muchos otros creadores de contenido hacen o han hecho en el pasado. Así es que esa parte, como sea, es algo que no está dañando a un tercero. Pero estas acusaciones sobre la manipulación a menores sí son temas fuertes, amigos. Sí son cosas que de alguna u otra forma están dañando a un tercero. Y supongo que esa es la razón por la que James acaba de publicar un video en YouTube disculpándose y hablando acerca de toda esta controversia. En este video de un poco más de 14 minutos, James admite que no ha tenido el cuidado que debería de tener al momento de hablar con personas a través de las redes sociales porque está desesperado por tener una relación. También se disculpa varias veces tanto con las víctimas como con sus amigos, familia y fanáticos. Habla de cómo ahora entiende las cosas que antes no entendía y que ha estado recibiendo ayuda para educarse y comprender por qué se ha puesto en esta situación en más de una ocasión. Promete que esto no volverá a suceder y dice que lo demostrará con sus acciones. My hope and my expectations are not to, you know, press post and then forget about it and move on and wash my hands as if nothing happened because something did happen and what happened was not okay and I don't want to just forget about it. Literalmente mientras grababa este video, James publicó este video que les acabo de mostrar, así es que creo que es un buen momento para preguntarles qué es lo que ustedes opinan de toda esta situación. ¿Creen que el hecho de que sea una celebridad también lo pone en una situación en donde la gente puede chantajearlo o aprovecharse de él como en algún momento lo dijo? ¿Creen que haya gente que lo busque para de verdad dañarlo a él y su carrera? ¿Creen que todo esto es su culpa? Díganme qué opinan en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido pero los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!